Los precios de los productos congelados por el gobierno central, entre ellos el pescado fresco y seco, es una medida que los dueños de negocios de venta de este rubro procurarán mantener en la temporada a pesar de la demanda que se tiene. Estamos manteniendo los precios, estamos manteniendo los precios. Después de lo que el gobierno dijo que iba a congelar los precios de pescado y todo eso. En eso estamos tratando ahorita, en eso estamos tratando con la reserva que ha quedado. Después de la vida, entonces vamos a ver si se puede mantener porque después terminamos comprando en la fábrica. Y en la fábrica hay que pagar el impuesto sobre venta y todo. Entonces eso acarre el arancel más caro. ¿Pero estos precios son los mismos que tenían anteriormente? Son los mismos que tenemos desde antes de que empiece la temporada. Esta tenemos de 48, 45, filete a 60, camarón jumbo a 140, caracol a 100. ¿Pero ha venido bastante gente ahorita? No, ahorita todavía no hay movimiento. Tal vez de mañana en adelante o hasta la otra semana. La demanda de pescado por parte de la población se espera se incremente a partir del fin de semana, ya que la población busca adquirir su producto para desgustar de los platillos de la temporada. Sí, hasta los momentos, sí, los precios son normales. ¿Cuánto está costando? 35 y 45. ¿Cuál es el que costa 35? El rojo. ¿El rojo y el otro? 35 el blanco. ¿Cuál es el blanco este? Sí. ¿Eso 35 y el otro 45? Sí. ¿Ha venido bastante gente a comprar? Ahorita ha sido poca la clientela, pero sí, se vende siempre. El precio de la libra de pescado seco que es traído desde la mosquitia. Se está comprando entre 80 a 110 lempiras, dependiendo de la variedad. Claro que sí. Si este pescado se vende por esta temporada, pues, 110 el robalo y a 80 el otro de segunda. ¿Y de dónde traen este pescado? De la mosquitia. La mayoría de este pescado viene de la mosquitia. ¿Y ahorita ha venido bastante gente a comprar o van a esperar tal vez a el fin de semana? No, los meros días de la venta son de lunes para allá, los días buenos para vender así, así. Pero sin embargo ya ha vendido estos días así, siempre se vende. ¿Cuál es el que más están comprando? El robalo, es que ese es el que se tiene demanda. ¿El robalo cuánto cuesta? 110 la libra. Cada fresco seco tiene diferentes precios, hay de 80, 70, 10 a 100 y el robalo de 110. ¿El que más tiene demanda, el robalo? El robalo que tiene más venta y el más caro que compramos. ¿El más caro? Sí. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Ronald Banegas. Gracias.